Lo que están haciendo desde hace años no tiene fundamento ni en la teoría económica, ni siquiera en el sentido común de las cosas. Es mucho más razonable actuar de otra manera, combatir la desigualdad, fomentar el apoyo al estado del bienestar. Si España lograra, por ejemplo, frenar el fraude de 49.000 millones de euros que realizan las grandes empresas y las grandes fortunas, no habría que tocar ni un solo gasto público. 49.000 millones de euros es lo que defraudan las grandes fortunas y las grandes empresas en España. Las grandes empresas, que son las que tienen más de 250 trabajadores o 300 trabajadores, pagan menos el impuesto de sociedades que las pequeñas y medianas empresas que tienen 2, 3, 4, 10, 20 o 40 trabajadores y que son las que crean el 90% del empleo que se crea en este país. Por lo tanto, simplemente si se hiciera eso. Pero, ¿qué casualidad? España es el país de Europa que menos dedica a luchar contra el fraude fiscal. Es natural que precisamente por eso sea el que más alto lo tenga. O sea, con medidas de ese tipo, que están a nuestro alcance, se podría dar la vuelta a la situación en la que estamos. Es verdad, eso no lo vamos a negar, que lo que está expresando esta crisis no es solamente que se hagan mal las cosas. Lo que está expresando esta crisis es que vivimos en un sistema social que no funciona, que mueren cada día en el mundo 35.000 personas de hambre, cuando cada día circulan en especulación en los mercados de divisas 4 billones de dólares, que no pagan ni un céntimo de impuestos. 4 billones de impuestos. 4 billones de impuestos. Fíjense ustedes, para conseguir los objetivos del milenio, que son unos objetivos modestos de las Naciones Unidas para evitar que prácticamente se acabe con el hambre, con la falta, con la muerte de las mujeres cuando dan a luz, con la falta de agua que afecta a 2.700 millones de personas, en fin, algunas cosas más. Harían falta 189.000 millones de dólares. 189.000 millones de dólares. ¿Cuántas veces no hemos oído en el telediario, hoy el Banco Central Europeo inyecta 300.000 millones de euros, el doble? En un solo día han llegado a ponerle en mano de los bancos el doble de lo que haría falta de aquí a 2015 para evitar todos esos crímenes. Eso no muestra que se estén solo haciendo las cosas mal. Es que hay un sistema que no funciona, porque ha alterado radicalmente los valores. Porque en lugar de poner al ser humano en el centro, en la base de la vida social, lo ha puesto al final, en las cloacas, y ha puesto en la base al dinero. Porque destruye el medio ambiente, la naturaleza no vale nada, es una mercancía más que se puede destruir como si la naturaleza fuera nuestra. Sin tener en cuenta que es algo que no es nuestro, que tenemos que dejar tal como recibimos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es verdad entonces que la crisis no es un hecho temporal, coyuntural, incidental, que se pueda responder con una serie de medidas. Esta serie de medidas, estas 115 medidas que ponemos al final, sencillamente las ponemos para que sepan ustedes, para que la gente sepa que sin moverse casi del sillón, mañana se podría cambiar el mundo. Pero claro, evidentemente no se van a llevar a cabo. No se van a llevar a cabo porque hoy ni siquiera hacer que Botín pague impuestos se puede conseguir. Porque no se puede conseguir ni siquiera que un delincuente como el consejero delegado del Banco de Santander, que está condenado en firme por intento de estafa procesal, vaya a la cárcel como un delincuente que es porque lo indulta el gobierno. Porque ni siquiera los delincuentes banqueros van al gobierno, van a la cárcel porque los indultan. Entonces, es evidente que eso muestra que lo que hay es una crisis del sistema, que vivimos una economía capitalista que no funciona, que mata diariamente, como he dicho, a 35.000 o 40.000 personas de hambre cuando hay dinero para que se alimente, según las Naciones Unidas, el doble de las personas que hay en el mundo. Es decir, 15.000, 14.000 millones de personas. Eso es algo que no podemos olvidar. Yo creo que estamos entrando, y lo decimos en el libro, en una fase de la historia de la humanidad en la cual se está permitido cometer un tipo de delito que hasta ahora no se ha hablado nunca de él, que es el delito económico. Se están cometiendo delitos económicos contra la humanidad porque son miles de personas las que sufren el daño de los banqueros, del dinero, de los financieros, de los especuladores, de los que han deshumanizado al planeta y a los propios seres humanos. Y yo creo, y decimos en el libro, que lo que hace falta es que la ciudadanía, ustedes, cada uno de nosotros, nos demos cuenta de que tenemos poder y que es un poder mucho más limpio, es un poder mucho más transparente, más liberador, que el poder que tienen los banqueros y que el poder que tiene el dinero, y que si ejercemos ese poder, que es un verdadero contrapoder, es un antipoder, porque lo que hace es liberar y no dominar a la gente, si usamos el poder que tenemos los ciudadanos para decir que no a la injusticia, para decir que no al robo que supone día a día darle privilegios al dinero y olvidarse a los seres humanos, si ejerciéramos ese poder, podríamos hacer que el mundo fuera de otra manera. Y yo creo que el mensaje positivo que queremos transmitir en este libro es que lo podemos hacer, que está en nuestro alcance, que está en nuestra mano. Miremos la historia de la humanidad, veamos realmente que vivimos en unos momentos que por duros y feos que sean, son los momentos de mayor brillantez de la historia del ser humano. Hemos conseguido conquistas que nunca se habían conseguido. Mi madre no podía trabajar sin permiso del marido, no podía viajar sin que mi padre diera permiso, no podía montar una empresa, no podía firmar un cheque, y no hace tanto que los seres humanos esclavizaban unos a otros. Y hemos conseguido dar saltos que son saltos gigantescos. Y ahora tenemos a mano dar un salto más. Pero claro, hace falta que todos nosotros nos demos cuenta de que podemos hacerlo. Y ese es el mensaje. Cuando decimos que hay alternativas, en realidad algunos nos han criticado, dicen que somos unos reformistas, unos burgueses, que lo que queremos es que vuelva al capitalismo, es evidente que eso es una tontería, con perdón, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es darle la vuelta al calcetín y darle la vuelta a una situación como la que estamos en este sistema. Lo que pasa es que es preciso que la gente vea que estas medidas concretas se pueden adoptar y que la solución, sin embargo, es movilizarse por un mundo diferente. Y lo podemos conseguir. Y que entendamos todos que tenemos un poder enorme, el poder de nuestro ejemplo, de nuestro gran medio de comunicación que es nuestra boca, para contarle a la gente lo que está pasando, para informarnos y contarles a uno a uno. Yo siempre digo, si cada uno de los que están aquí salieran hoy con el compromiso de hablarle de estas cosas a diez personas, y de convencirlas y de enseñarles lo que está pasando, y de pedirle también el compromiso de que esas diez personas hablaran con otras cinco, con otras diez, se imaginan ustedes lo que sería en Sevilla dentro de unos días. Todo el mundo estaría hablando de lo que hay que hablar, y no de las porquerías que nos quieren hacer creer que son los temas del día. En fin, este es el libro que modestamente hemos escrito, Vicenç, Alberto Garzón y yo, y que la verdad es que hemos tenido el honor de que nos prologue Noan Chomsky, que es una persona que todo el mundo lo conoce, y que yo pediría que lo lean, que lo difundan, que lo aprendan, que lo cuenten a la gente, y que le digan a la gente que esto que está pasando es una estafa y que no hay derecho a lo que está pasando. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Compren el libro, o bájenlo de internet, que es gratis, difúndanlo, hagan que la gente lo lea, y no renuncien al poder que tenemos de hacer que el mundo sea diferente. Vale la pena hacerlo, vale la pena comprometerse con eso, porque lo que está en juego es la vida en el planeta, la vida de las personas, la felicidad, la posibilidad de vivir de una manera diferente. Que nos animemos unos a otros a asumir compromisos y a decir ya de una vez por todas que ya está bien, que no queremos un mundo como este, porque hay alternativas para vivir de otra manera. Muchas gracias.